Para la evaluación de conocimientos tiene asignado un correo electrónico conformado por el código de postulante más arroba unza punto p. La contraseña de su correo es su número de DNI. Siguiente. Presione en aceptar. Siguiente. Aceptar. A la hora indicada le llegará la evaluación de conocimientos. Ingrese y presione el botón rellenar formulario. En esta ventana inicia su evaluación. Verifique que sea su correo asignado. Si no, presione en cambiar cuenta y seleccione el correcto. Ingrese sus nombres y apellidos. Presione en siguiente. Y resuelve el cuestionario. Al finalizar, presione en enviar y así quedará registrada su evaluación. No. 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 No.